Música 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 Hace años que no había una liguilla tan trepidante y con tan posibles rivales tan fuertes como los que se vienen para la América, en caso de pasar tampoco se había encontrado un equipo de la América tan fuerte y contundente como en las últimas temporadas. Toda esta información la pueden encontrar en OneFootball, aquí abajo les dejo el link para que descarguen la aplicación es completamente gratis Hoy es el partido de vuelta de los cuartos de final se define todo en este partido ya que acomodan las llaves para saber quién le toca a quién tenemos que hacer nuestra parte ganar es lo único que se tiene que hacer ganar, y pasando eso nos tocaría el equipo chico de la ciudad, y en caso de llegar a la final, si es que los arrimados llegan a la final, no saldríamos de la ciudad para nada, entonces pinta muy bien el final de la liguilla, todo puede pasar pasito a pasito y hoy primero hay que ganar es lo más importante, no hay más lo más importante, no hay más lo más importante, no hay más es lo más importante es lo más importante es lo más importante hay una zona que se ve muy jodida de la cancha, pero el resto no está tan mal como debería solo en una esquina se ven los cuadros madreados eeey, ganamos las cifras la puta madre eso 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 bien, bien, bien bien, 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 bien hay ha ¡Aguilera! 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 Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos, sudan la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. Bien con Bruno, con Aguilera, con Roger, ¡Centro remonte, gole! ¡Gol de la América! ¡Aguilera! 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 ¡ X$% laك! ¡Aguilera! ¡Aguilera! ¡ явidad! ¡Ya! voulan a disparosen esta noche en marcha aquí en marcha, ¡Hum relaupe! ¡Ah! , ¡Aguilera! 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 ¡Ab Gottes rebrad! ¡Aguilera! 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 ¡Golera à Nabanz World! a GuMusiche de inclusive TV Championship ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!